Unas noches Y otras noches peleando contigo Unas veces tu máximo amor Y otras veces tu peor enemigo Y de veras te quiero decir Ya no encuentro la puerta contigo Y a tu gusto lo voy a dejar Si te vas o te quedas conmigo Como quieras, como tu prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tu prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Y al final me olvides Hoy me aviento a perder o a ganar Música Yo no entiendo tu modo de amarme Y tratando a entenderme desvelo Unas veces pareces un sol Y otras veces tan fría como hielo Y hasta a veces me pongo a pensar Que es por otro Que es por otro y me lleno de celos Y de veras te quiero desear Que realices muy bien tus anhelos Música Como quieras, como tu prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tu prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Y al final me olvidas Hoy me aviento a perder o a ganar Música Música